Es bueno intentar visualizarnos con 30 años, pero no siempre es fácil el tenerlo tan claro. Cuando tú tienes vocación, que es una palabra que está totalmente en desuso y que la gente no utiliza, quiere decir que desde que eres pequeña, como por ejemplo me pasó a mí, tienes la sensación de que vas a ser algo. Gracias.